Poder, verdadero, la relación de hermanos marca por el odio y el respeto a las reñadentes. Una realidad eterna, pero si antes enfrentan todos sus agravios, sus enemistades, sus razones por luchar, condensan una batalla muerte excesiva, pero este no va a ser el final. Nero ahora tiene sus prioridades para luchar, interviene entre su padre y su tío, y no permitirá que haya un fratis idear. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo? ¡Woo! ¡Ah! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Heyy! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me parece volver. No te digo más, pero verás, peás hay que ver. ¡Oh! ¡Tres el aumento de la mente! ¡Puido! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Este cito! ¡No! ¿Qué? ¿Se ha ponido? ¡No! ¿Qué pongo? ¡No! 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 Puedo encerrarme. ¡Suscríbete al canal!